La Policía Nacional Civil inició una serie de operativos a nivel nacional con la finalidad de brindar seguridad y protección a los guatemaltecos. El despliegue de la fuerza policial es parte de una estrategia de resguardo y confianza de la ciudadanía por el pago del Bono 14. Los más de 42 mil agentes ya fueron desplegados a nivel nacional para brindar seguridad a los guatemaltecos. Los operativos policiales son permanentes a nivel nacional, así como el despliegue de toda la fuerza de seguridad. Diario de Centroamérica. Las buenas noticias también se cuentan.